Sobre la malvita, hermano Yo no improviso, hermano, yo tengo la autoridad ¿Por qué? Algo que no es mentira Esta instrumental, el mismo Inver, se la compró a Gallina Y eso no me da Porque la competencia, guacho, tiene que ser real Por eso estoy sacando rimas por todo el universo Y me pongo en cero chorro como Michael Jensborn Y esa que es la rima A cualquier rival yo le bajo toda la autoestima Mi palabra ya se confirma Estoy en estado frederil, tengo un nitro Y a cualquiera le dejo un estigma Eso es verdad Yo no improviso, hermano, prisionero de este rap real Porque yo tengo flow, yo no soy cacaroto Pero tengo un estilo más pesado que el soco Por eso voy a escribir con H en directo Porque como Radamanti yo soy un espectro Cabro, represento, vivamos este movimiento Soy gran verchilero del día de mi nacimiento Cuatro arriba, guacho de espectáculo Mi rap no lo produce ni el oráculo Me cago en la guitarra, yo te fluyo hasta capena Porque acá se deja lo español en su suena Flow, ¿verdad? Va saliendo el laberinto Cada vez que yo improviso domino el recinto Por eso la rima no se mueve Traiga pa' allí, pero lo dejo muerto En paro 89 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!